Amanecen cómplices los diarios y yo aquí maldiciendo el atraco mis amigos buscando su horario con los cuervos que lavan sus manos. Despertamos en la cuerda floja, un sopor perezoso se esparce, el informe oficial se desploma en los niños que ganan el hambre. Muchedumbre rodando hacia abajo, agrandando la orilla el abismo, le cortaron las alas de un tajo en la caja de niebla y cinismo. Un concierto de prisa y retraso, es el sol, el café cotidiano, es un poco de fe bajo el brazo, abordando un camión a desgano. Un concierto de prisa y retraso. Un dramático incienso en la calle adormece la rabia en la esquina, un reloj de silencio me invade y me encuentra engullendo mentiras, un dramático incienso en la calle. A la risa se la está comiendo la tristeza y lo gris del salario, a la vida se la está bebiendo una falta de amor y trabajo. Los carteles agrandan la angustia, remolino limpiando el bolsillo, las vitrinas de sonrisa amustia me disparan por tal estribillo. Amanecen cómplices los diarios, la noticia se vende y se olvida, la paciencia se cansa en el barrio, la caldera se llena y vacila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!